Música Me tienes atrapado En el potrago tan amargo Ya no sé qué hacer No quiero ser el malo Música Me tienes obsesionado Aunque no estás a mi lado La relación no era de ser Es que el sentimiento va pa' largo Música Me quebraste el alma Para reunirme Música 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 Atrapado entre la idea de no irme Me quebraste el alma hasta rendirme Atrapado entre la idea de no irme Atrapado entre la idea de no irme